La migración aunado al contraer matrimonios a temprana edad se ha convertido en algunos de los principales factores que originan que los jóvenes zacatecanos abandonen las instituciones educativas. Al respecto, hablamos con Paloma Martínez Aranda, directora general del subsistema estatal de preparatorias. Este es mi reporte. Aunque autoridades de la dirección estatal de preparatorias reconocen que el fenómeno de la deserción escolar en este subsistema ha disminuido en los últimos años, en nuestra entidad existen aún regiones donde esta problemática sigue siendo un fenómeno latente. Al respecto, habla Paloma Martínez Aranda, responsable de esta dirección. Sí varía en base a las comunidades. Las de la zona 1, que son en el semidesierto prácticamente, pues sí es mayor la deserción escolar debido a que la mayoría de las personas terminan la preparatoria o la secundaria y emigran hacia Estados Unidos o se casan. Tenemos muchachitas adolescentes de 16 años que al cruzar el segundo o tercer semestre de preparatoria ya no regresan a la escuela por hacer ellas una familia o por emigrar a Estados Unidos. Son las causas más usuales en esta zona del escolar en donde se da la deserción escolar. Hay otra zona escolar que es la número 5, es Malpaso, Villanueva, El Chique, Tabasco, Tallagua y hubo una deserción en este ciclo escolar del 6.1%. ¿Y escuelas que han tenido que cerrar sus puertas debido a la migración y a la deserción escolar? No, ninguna. En el subsistema de preparatorias estatales contamos, bueno tiene 52 años el subsistema, es el subsistema pionero en educación media superior en el estado, contamos con 30 preparatorias en 25 municipios y no, todas están trabajando, no hemos tenido la necesidad de cerrar las preparatorias por deserción. En este tenor la funcionaria educativa dio cuenta de aquellas acciones implementadas por este subsistema para precisamente tratar de erradicar poblatinamente este fenómeno. Tenemos varios tipos de becas en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y aquí en el estado trabajando de la mano con la delegación estatal, pues si se les provee de becas, hay un programa de becas muy amplio, hay becas para el ingreso, becas para la permanencia, para que todos los alumnos, son becas a la cual todos los alumnos tienen acceso, no depende tanto de sus calificaciones, son becas que prácticamente se cubren al 95% de los alumnos activos en prepas estatales. Aunado al otorgamiento de becas, las instituciones educativas también plantean en sus programas el impartir charlas que ayuden a que los jóvenes generen un plan de vida a futuro. Este fue mi reporte.